Bien, estamos de regreso, vamos a platicar en la línea telefónica con Agustín Basilio de la Vega, él es el director del centro SCT, es decir, el centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta zona del país, acá en Veracruz. Agustín, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Quiero compartir contigo y con el auditorio, si me permites, esta información de lo declarado hoy por el presidente de la Coparmex en la capital del Estado, Augusto Zamora, con respecto al tema de la cancelación de proyectos por parte de la SCT. Si te parece, Agustín, vamos con mi compañera Ivonne Méndez, que nos tiene esta información y regresamos para platicar sobre este asunto. Adelante, Ivonne. ¿Qué tal, auditorio? De dos puntos ya partí. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Jalapa, Augusto Zamora Lara, señaló que el rechazo de los proyectos de obras de construcción que se pretenden realizar con gobierno federal en la entidad perapsana no solo afectan al gobierno del Estado, sino también a los proyectistas y constructores. En ese sentido, dijo que se deben determinar las descalificaciones que se han dado por esta situación y dejar a esto a los técnicos. La realización de proyectos, lo lamentable es que el rechazo de algunos de ellos se dé uno o dos días antes de que venza el plazo, eso creo que no debe de ser, falta seriedad y yo creo que debe haber mucho más compromiso, en este caso de la parte de la Federación, para aceptarlos y sobre todo que se tenga el contacto, no de descalificar ni de rechazar en una o en otra forma, creo que es un principio profesional y dejarle esa parte a los técnicos, que son los que deben de resolver este asunto, pero obviamente midiendo los tiempos, porque si no los recursos se van a ir. Desde Jalapa informó para Radio Fórmula, Ivón Méndez. Gracias Ivón, Agustín, cancelación de proyectos, entonces por parte de la SCT, leímos mal, se interpretó mal, o por qué se cancelan los proyectos. No, mira, no se ha cancelado nada, hay una mala interpretación, el gobierno del estado se comprometió a realizar proyectos ejecutivos para obtener los registros ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes del día 28 de febrero. ¿Por qué es ante la Secretaría de Hacienda? Perdón que te interrumpa. Porque allí es como está establecido el proceso para que los recursos puedan... Bajarse. ...etiquetarse debidamente y que fluyan hacia las distintas licitaciones y se puedan ejercer. Perfecto. Porque los propios diputados han establecido que para que un proyecto se lance a licitación debe contar con proyecto ejecutivo, manifiesto de impacto ambiental, derecho de vía y registro ante la Secretaría de Hacienda. Es un procedimiento. Ahora bien, se aprobó un presupuesto muy importante para Veracruz de más de mil millones de pesos para caminos rurales sin que se contaran con los elementos de ley. En lugar de aprobarse obras de continuidad, proyectos ejecutivos que ya están debidamente realizados, se improvisó un listado de caminos que no contaban con proyectos ejecutivos. El gobierno de Estado ha enviado a la Secretaría 56 proyectos, de los cuales 10 ya están debidamente validados, están perfectamente integrados. Hemos devuelto 32 porque les falta alineamiento horizontal, les falta en algunos casos el proyecto de drenaje, de señalamiento, para que se corrijan y una vez que estén corregidos, pues ya puedan ser aceptados. Bien, a ver, me quedó una duda, bueno, varias dudas acá. ¿Se aprobó, dices, un listado? Así es. ¿Un listado de qué? ¿Y quién lo aprobó? La Cámara de Diputados aprobó un listado de caminos sin que se contaran con los proyectos ejecutivos. Bien. ¿En este listado es de estos, digamos, 56? O sea, ¿en este listado están estos 56 a los que deseas referencia? El listado incluía 78 caminos, pero nos han entregado proyectos ejecutivos para revisión solo de 56. Faltarían. De esos 56, 10 ya están debidamente validados y hay 32 que tienen que completarse. ¿Hay tiempo para que se completen esos 32? Porque escuchaba yo al presidente de la Compromisa que no se valía, que por qué unos días. Es decir, ¿pero hay tiempo para poder hacer esto? Bueno, todos los proyectos se pueden seguir complementando. No sé si haya tiempo suficiente para cumplir con el compromiso que se estableció allí. Pero todo esto, de todas maneras, no puede desencadenarse o no puede con todo esto decirse y fatalmente afirmar que se van a perder los recursos, puesto que necesidades hay muchísimas. Tenemos muchas otras obras que están en proceso, que requieren recursos, necesitamos recursos para mantenimiento, hay proyectos que inclusive el año pasado ya se les formuló el proyecto ejecutivo, ya cuentan con registro ante Hacienda, en fin. Eso que se dice allí, si es una interpretación errónea, seguramente por falta de acercamiento con nosotros. Bien. Ahora, estos proyectos del año pasado son de los que ya la propia Cámara de Diputados ha hablado como parte de un subejercicio en el año anterior, ¿no? No, no, son, mira, Javier, muchas obras en Veracruz se hacen en etapas. Si un camino mide, digamos, 20 kilómetros, es probablemente que en un año se puedan realizar 5 kilómetros o 7 kilómetros o 10 kilómetros. Entonces, si ya contamos con proyectos ejecutivos y si ya contamos con registros y si ya contamos con las necesidades sociales perfectamente identificadas, pues a mí me parece que podemos seguir trabajando en muchos de estos caminos. Tu recomendación sería, vamos a darle continuidad y terminemos estas obras, ¿no? Yo creo que eso es algo de lógica, es no mi recomendación, casi cualquier técnico estaría de acuerdo en que si inicias, digamos, una obra, pues debes de continuar. Ahora bien, hay muchas de ellas que también tienen conflictos por falta de derecho de vía o por alguna cosa. Bueno, a lo mejor allí podemos ya introducir otras obras nuevas hasta que se resuelvan esos problemas que pueden obstaculizar en un momento dado una obra importante. Muy bien. Agustín, te agradezco mucho como siempre. Gracias a ti, Javier, y que tengas muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a Agustín Basilio de la Vega, ya le ha escuchado sobre este tema, director del centro SCT de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acá en Veracruz. Un asunto que ha generado mucho ruido por esta interpretación que se daba de los que sí fueron recibidos y los que fueron mandados, como él lo explica ahora, a revisión. Estamos en Dos Puntos y Aparte a través de Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet. Seguimos.